Muy buenas señoras y señores, estamos en el play de 2017 Vamos a ir a reunirnos con nuestro hermano a su despacho Porque tiene ahí una información muy interesante que revelarnos Se supone que nos va a decir por qué nos ha arrebatado la memoria Cada vez que usamos un neuromod, algo así era Pero sí, había sido él el causante del tema de que no tuviéramos memoria Ya vamos a pasar de todo el mundo y vamos a centrarnos en el despacho de Alex, ¿ok? Venga, a ver qué nos cuenta Eh, no está aquí, ¿por qué? ¿En serio? Pero me cago en la puta Espérate, me voy a esconder aquí, que no me fío No es una trampa, estás seguro Sí, sí lo he hackeado ya Sí, lo he hecho, pero bueno Tendremos que volver a entrar en este ordenador ¡Eh! Dos neuromods ¿Por qué? Sí, aquí Aquí antes había neuromod En este pedestal con forma de calavera de aquí Pero ahora hay dos neuromods más Uh, mira, aquí no busqué lo suficiente por lo que veo Vale Esto leímos en la foto donde estamos nosotros A la derecha de Alex Yu Debajo de Morgan Yu A la derecha debe de ser el padre de Morgan, ¿no? Y a la izquierda de Alex debe de ser la madre O sea, la madre y el padre de Alex Yu Y Morgan Yu Y Morgan Yu a la derecha Y Alex Yu a la izquierda Ok Fuera la foto No la necesito para nada más Diseño Uy, no, esto no Eh, utilidades Controles el espejo Sí, es esto creo Supongo, no sé Sí Cuño Ah, es un vídeo de este Es como el que vimos en nuestro despacho Al inicio del juego ¿Se acuerdan? Cargando Nunca carga Ahora Me llamo Morgan Yu Año 2035 Estoy a bordo de la instalación Talos 1 ¿Qué más? ¿Por qué grabamos este vídeo? Porque Mi hermano es un paranoico Los datos psicométricos Muestran una discrepancia En los patrones de personalidad Entre las pruebas de los nuevos neuromods El caso Es que me siento más yo que nunca Digo Mira esto Pero después no te sentías tan tú Eh, coño Es real Eh, eso es lo que hacen los poltergeists Lo de levantar los objetos así Todo se irá Cuando saquemos los neuromods y reiniciemos Lo sé Y también mis recuerdos No hay otra Hablemos de la copia Vale Los organismos tifón han producido una estructura compleja Desconocemos el material y su función Mi teoría es que es una especie de infraestructura neurológica externa El análisis debería confirmarlo Mientras Le he dado a Alex el diseño de un dispositivo Que podría pararla si alguna vez queda libre Alex tendrá que aguantar y cumplir ¿Y dónde está ese ave? Se supone que una la teníamos nosotros Pero la perdimos Y otra la tenía este hombre El Alex Yu ¿Qué más podemos hacer? ¿Volarlo todo? No va a salvarnos Y si funciona ¿Merece la pena? Nuestros sucesores serán más inteligentes Fuertes Inmortales Que nos jueguen Pero sabrán que existen Por lo que nosotros hicimos Listo Hazlo Esa silla ¿Qué cojones? Y acaba ahí el vídeo en serio Antes de saber Qué función tiene esa silla Teníamos pendiente De ir a nuestro despacho también Por cierto Las pruebas Te cambiaron Al principio mucho Pero al final La pérdida constante Cuidado Cuidado Que capaz que nos envía tifones El hermano este Aquí a Alex Yu Vale ¿Dónde? Este es una versión avanzada Del dispositivo de ondas nulas Es la única forma De detener a los tifones Sin destruir todo aquello Para lo que hemos trabajado tanto Solo nos faltan unos datos De escaneo del coral Para construir el diseño Ayúdame a terminar esto, Morgan ¿Datos de escaneo del coral? Que es el coral, tío Ah, que me la va a dar voluntariamente y todo Pero la tendrás Te he dejado un chip en mi mesa Tendrás que mejorar tu psicoscopio Para escanear el coral ¿Pero qué es el coral? ¿Pero qué es el coral? Uy ¿Qué? Esto no estaba aquí hace un momento Detector de coral Ha aparecido debajo de la mesa Por la cara Vale Me tengo que poner esto obligatoriamente Así que A ver que nos podemos quitar Pequeño daño Mejora la cantidad de daño Descarga Aumento tu reserva Vale, mira Vamos a quitarnos esto Desinstalar chip Y detector de coral Que es obligatorio instalárselo Por lo que veo Modifica el psicoscopio Hasta cero Vámonos Ala, ya está No me interesa saber nada de los enemigos El coral No sé Tal y como suena Parece que fuera algún tipo de vegetal Pero es un tifón Muy concreto ¿No? O un material Muy raro De encontrar Creo que no me queda mucho Para pasarme la historia Por cierto Me parece Que no me queda mucho Para la historia Pero vamos Si os digo Os miento Es que Es que hay un youtuber Que llamó al penúltimo vídeo De esta serie del Prey Reactor del coral Reactor y coral O algo así Y ya digo Era el penúltimo vídeo Mierda Cuidado, eh Con eso Era el penúltimo vídeo Y Y eso que Podríamos estar cerca En el final Por eso lo digo Nodo Es un nodo ¿Cómo? Porque nos indican Dos sitios De nodo del coral Es que hay varios ¿Quién eres? Hay una exclusión En el hangar Ah, pues no la he visto Es que al hangar No hemos ido En la historia Ni nada Joder Pesadito Que la puta Puedes callarte Un poco Ya no haría Por Dios Señor enero Mes de enero Señor Primer mes De doce meses Calle usted un poco Por favor Gracias Que quería guardar Hombre Y no quiero que cuando se cargue La partida Este el tío Bla 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 ¿Es eso que está flotando ahí? Hostia Un operador científico corrupto Por ahí Y dale Todavía no me dejan Nada Voy a tener que matar Hostia 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 Hay un tecnópata Hay un tecnópata Hay un tecnópata Y no me dejan Analizar esto Desde lejos Hay un tecnópata Habrá que localizarlo Porque ahora mismo No sé dónde puede estar Eso ha sido De un tecnópata Sábula de energía Eso no ha sido De los operadores Ahora me llama Este Míralo ahí abajo ¿Lo veis? Ahí coño Quería enfocarlo De cerca A ver Eso de allí Es un tecnópata Vale Pesadilla Ahora las llamadas Hostia Como si no tuviera Otra cosa que hacer En el juego Quiero entender llamadas Todo el rato Parezco yo aquí Un teleoperador ¡Uy! ¿Puedo no llamar La atención De ese tecnópata? ¿O es imposible? Pues ya veo Ya Tengo que estar Al puto lado Tío Que asco Ah Que tengo que entrar Aquí ¿Me estás diciendo Que tengo que sortear Todos estos obstáculos Para llegar al nodo? A lo mejor Esto quiere decir Que son un par de entradas Hacia el nodo ese Porque el nodo en sí Desde luego que no es El nodo en sí Desde luego que no es Me cago en la puta hostia Es que las partes De naves No Me Gustan Pierdo la puta orientación Tío Pierdo la puta orientación Tío Pierdo la orientación No Me pierdo Me pierdo Tío Me pierdo Me pierdo ¿Qué queréis que os diga? Me pierdo Me pierdo Tío Que no me gusta Estas zonas Hostia Ojalá hubiera Una forma De que esto fuera El suelo firme Hostia La cosa cambiaría De forma Absolutamente radical Sería muchísimo Más competente Pero es que así No puedo hacer nada No un tantísimo enemigo Así No puedo hacer nada Sabe Os lo Os lo juro No sé qué hacer No sé Condiciones atmosféricas Peligrosas De verdad No es que esté Aposta Quedándome aquí Para observar Aquí el precioso No 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 Quiero entrar ahí Pero no puedo Yo pensaba Que era Acercarse a estos sitios Escanearlos E irse Ya está Pero no Va mucho más allá Por desgracia Me tengo que meter En un sitio Súper reducido Con un montón De enemigos En pleno espacio Esto no No lo sé No sé A quién se le ha ocurrido Semejante idea De mierda La verdad No sé La cabeza pensante Aquí Como que muy pensante Como fue ¿No fue? Una cabeza Nada pensante No, que es normal Tengo pata Viene No sé Qué hacer Pierdo el foco Tío Pierdo el foco Pierdo el foco Tío Vale Ahora Por ejemplo Por ejemplo ¿Vale? No sé dónde está El te... Vale, está ahí Vale Vamos a acercarnos El tecnópata A ver Las odio Tío Las odio Pero bueno Por lo menos Está más o menos Espejada La primera De las zonas Más o menos Vamos a prepararnos bien Antes de entrar aquí Porque lo de los tejedores Es caso aparte A ver Y hay dos Como mínimo Por aquí Ese de allí Ah no Ese no es Este de aquí Y el otro Joder Vale Venga Se ha puesto a recargar Cuando no tocaba Y no había disparado Tanto Como para Empezar Ha empezado a recargar Antes de ese tiempo Tío ¿Por qué? Está al 100% ¿No? No sé Pasa mucho tiempo Antes de que se pare De recargar Vale Uno fuera Vale Otro fuera Bien Ya está Coño Ya está Bien hechas Las cosas Mejor parecen Yo que sé Es un operador médico Es que pena No puedo usarlo Para mi propio beneficio ¿Veis por qué Compensó En el anterior vídeo No usar el rayo Q Contra La pesadilla Para poder matar Ahora Estos tejedores ¿De qué Sabía yo? Hostia Vale Vamos Por si se los puedo analizar Vale Es esta cosa aquí ¿No? Sí Hay que investigar A dos Vale 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 Menos mal Son solo dos No son cuatro millones Vale Por ahí puede que haya otro ¿Puedo ir por aquí? Pero a ver Nodo del coral Abajo O arriba Allá arriba a la izquierda Vale ¿Puede que haya que ir Por donde está el operador Ese corrupto? ¿O por aquí? Oh Dios Mejor no Si esto no estuviera En grave acero Tío En fin Me sentiría Mucho más a gusto Condiciones atmosféricas Peligrosas ¿Dejas moverme Al menos? Volaría Si me dejaras moverme Hostia Vale No No le he dado Coño En estado de anularme Los putos sistemas Hostia De la gran Puta Tío Si no fuera suficiente Lo complicado Que es el control Ya de por sí Aquí dentro Oh Bueno aquí dentro Aquí fuera No es fácil Vale Venga Sigue Ay Dios mío Estas fuerzas De la gravedad De los cojones Y hay otro enemigo Por allí Pero no sé bien Que es Es un tejedor Otro más O vale Alguno más Que sois pocos Y tal No sé Si sé que lo estoy haciendo Como el culo Pero en fin Quiero salir De la gravedad Esta Dios Vale Está ya enfrente Coño Vale Lo puedo mirar Desde aquí Podré volver A algún lugar Donde no me afecte Esta mierda Volaría Y no me refiero A las Y no me refiero A la visión Que acabo de tener No me refiero A la gravedad Del espacio Coño En el terminal Vale Si Ya podemos Volver Vámonos Si vale Me da igual Vuelve a mi despacho Tenemos que cargar Los datos Enseguida Date prisa Date prisa Dice Calma Calma Encima Encima me mete Prisas El tío Encima me intenta Meter prisas No te me calmas Y yo voy a ir Cuando pueda Y en el momento que pueda Hombre Ay Como tío El espacio Y menos mal Que no pueden haber Muchos tipos de enemigos En el espacio Están los robots Los telepatas Los tecnópatas Los tistoides Y ya está No puede haber fantasmas De ningún tipo Y no puede haber miméticos Tampoco puede estar Pesadilla Por el espacio exterior Ay Chachotí Mi sufrimiento Más 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 Egh Nada Pero lo de los colares Lo de los colares Lo de los colares Por fortuna Ha sido bastante veloz Lo hemos hecho Relativamente rápido Tío Otra llamada Vinda Que ya lo sé Hombre A por ti también Deberían de ir Si porque Estás colaborando Conmigo En esta Empresa Por así decirlo Buenas noches Talos Oh Deuro Mods Que bueno Quiere recordarles Que deben informarle De cualquier cambio En sus datos Desde su anterior Período de cobro Su despacho Está en la segunda Planta del vestíbulo ¿Por qué no nos paran De hablar todo el puto rato Tío? Gestión de datos El coral Cargar datos El coral Para un análisis Completo Respecto a la masa De datos De conectomas En la sección De archivos Hostia Cuidado Cuidado Me voy Me voy Me voy Hostia ¿Por qué? ¿Qué ha podido ser? Lol ¿Really? Wow De forma inmediata Todos los empleados Deberán presentarse En el hangar Para la evacuación Aquellos que no podáis Cumplir las órdenes Ahora habrá que ir al hangar Lol Y mi equipo de operadores De rescate Os localizarán Si, si Al parecer habrá que ir al hangar En este momento Alex y Morgan Yu Han sido cesados De sus cargos Madre mía Ha pasado de todo No se han temer No haceráis a sus peticiones Ni les ayudéis En forma alguna Da el corto Hostia La de robots Que hay ahí fuera Tú No podemos entrar Es Dal Ya tiene el control De todos los sistemas principales A bordo de la Talos 1 Wow Tengo que admitir Que nuestros padres Me decepcionan Y yo cago ahora Sabía que contaban Con un plan de contingencia Pero tonto de mí No creía Que lo usas En contra alguien De su propia sangre En cualquier caso No vamos a terminar Con estos datos Vale, sí Pero ¿Qué tengo que hacer ahora? Hostia No me gusta Pero vas a tener que entrar En su lanzadera Para intentar Ir al hangar Y detener al tío ese Vale Al hangar ¿Cómo se accede, tío? Era desde el vestíbulo De la Talos, ¿no? Tengo que ir a Tengo que ir a Harbour Y desde ahí El vestíbulo de la Talos Y de paso Me puedo colar Del despacho Del protagonista Vale, se escondió Esta que tal Vale, vale, vale Por favor Echo detectado Contacto visual Lo No No Ya venga, tío Esos brazaletes Se preparan Y se extraen En archivos Merece la pena ¡Hasta coño! Tío, pero yo estoy En mitad de la muerte ¿Ya? Vale, gracias ¡Oh! Ya las conversaciones ¡Qué pesadilla, tío! Aunque lo de desactivar El brazalete de seguimiento No es mala idea No es mala idea para... Espérate, espérate Desactivar el brazalete De seguimiento Para que no me persigan más O algo así Hostia, es buena idea, tío No me había fijado en eso O sea, ahora supongo Que iré recorriendo Los mismos sitios En la nave Una y otra vez Bueno, el hangar Es un sitio nuevo, ¿eh? Microgravedad detectada Espérate, a ver Eeeeh ¡Ah! Vale, vale, vale Introducir el número de identificación Que antes no... ¡Oh! ¡La coña, pesadito! No, no No me voy a rendir Tú me ayudaste Y yo haré lo que yo ¡Oh, fuck! ¿Qué es eso? Una propuesta Que podría sacarnos De la Talos Sin derramar más sangre Tan solo No hagas daño a Dal Hasta que tengamos ocasión De hablar con él en persona ¿Podéis dejar de hablar Todos conmigo De la putísima vez? Gracias Porque me están persiguiendo Muy fuertemente Hasta que no desactiven El brazalete de seguimiento Esto no va a parar En fin Madre del amor Madre del amor hermoso Se ha puesto la situación Increíblemente complicada No tengo vida Apenas Ni nada Pues Que no sé Lanzo una granada PEM Y resulta que los robots No son afectados Por ella Vale A ver Vamos a tratar De ir archivos ¿Vale? Un operador De búsqueda Y rescate Que creo que sé Que terminal es En el que hay que Introducir el código Si desactivo El brazalete De cimiento Los enemigos Deberían de volver A la normalidad Y no debería De ser atoxicado De esta manera Así que Es recomendable Hacer esto La verdad Yo solo que estoy Teniendo que cambiar De un sitio a otro De forma continua A ver Tengo que volver El vestíbulo De la talos Y no desde hardware ¿Vale? Eso lo haremos Cuando desactive El brazalete ¡Utra llamada! ¡Bingo! Vale Es que intento Escuchar una llamada Pero no puedo Pero no puedo Porque este No es momento Para que me llame Coño Es que no sé Tío Este no es momento Para eso Porque me están persiguiendo Por todos los lados Porque tengo el brazalete Una conversación Una conversación Una conversación cada X minutos No una conversación A cada rato Por favor Es que creo que no es lógico Esto ya Hostia No me puedo curar No tengo curas No tengo nada A la hora que se acaba De la puta conversación De los putos huevos Tío Que de verdad Cansa Cansa Es aquí dentro Pero no sé Si voy a poder entrar Pero aquí ¿Cuál era el código El brazalete? Bueno Hasta Lo encuentro Un momento 0,9 algo Era Evadiendo Vale 0,9,1,3 Eso es Si 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 No me importa Que no se pueda deshacer Pero quítame El puto brazalete De encima ya Vale Y ahora Vale Ahora ya no me deberían De perseguir Con demasiado Hostia ¿Qué coño? Pues acércate a él Y mátalo si quieres Me la suda Mientras no me mates a mí Todo correcto Oye Si matas a mi hermano No se acaba el juego Si me matas a mí Si se acaba A ver Tenía otro brazalete Para marcar aquí Que era 1,1,2,9 ¿No? Si Será Si Si es este Si No voy a ir Al exterior De la Talos 1 La verdad A menos que La firenza De los enemigos Haya asobizado Menos un poco Mira tela Tío No se si me podré Crear kits médicos Porque estoy en la mierda De ellos La verdad Oh si Materiales exóticos Voy a poder crearme Neuromods Si no recojo el objeto No puedo crearme No sabía eso Y da Joder Joder Pesadilla La guillamada Estoy tirando De la lista De contactos Con la esperanza De que me contestaran Estoy en urgencias He venido A por suministros Ah si En urgencias El vestíbulo Ahora estoy atrapado Muy gual A lo mejor hace tiempo esto Que no sería de extrañar Ojo Vale No Coño ¿Qué pasa? Coño A ver ¿Me va a dejar de llamar De una putísima vez? ¿Puede ser? ¿O no? A ver ¿Me puedo fabricar kits médicos? ¿O eso es demasiado? No tengo nada Para curarme Tío Esto ¿Puedo? Si Creo que si Uy Otro Y vamos a crear Vamos a crear Un par de ellos más Y ahora voy a ir a hardware Y desde ahí Al despacho ¿Vale? Al vestíbulo De la talos 1 Tengo Un montón de cosas Que hacer ahí Así que bueno Vale Hagámosla Ah y un email nuevo Por cierto A ver si lo puedo leer Porque hay un robot ahí abajo No sé si me lo va a permitir Morgan Leme De Daniel So Para Daniel So CC Morgan Una última cosa Oxígeno casi agotado Cocinero impostor Igual voluntario escapado Igual Luka Golub Golubkin V Guión 010 655 Guión 37 Localiza el ordenador De seguridad En camarotes En los voluntarios División de neuromods Vale No dejes que se escape Ordenador de seguridad En camarotes En los voluntarios Vale Dejame un poco Tío Por Dios Ahora tengo que salir De aquí A ver como lo hacemos No 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 te No No me dejan No me dejan Si Cuatro años después ¡Macho! ¡Ay, Dios! Que no parece que les afecten las granadas PM a estos, tío Y a ver qué pasa cuando salga el exterior de la Talos 1 Porque antes vi a un enemigo nada más salir Eso no es una buena señal, precisamente Vamos bien ¡Tú no eres nadie! Fuera, fuera de mi vista Se supone que había eludido a este tío Pero no se nota lo más mínimo Sin duda alguna, este es el vídeo en el que más veces hemos hecho cargar al juego ¡Fua! Pero bueno, es que no estamos pudiendo evitarlo, la verdad Y a ver si encontramos la esclusa en la zona del hangar cuando lleguemos Que esa es la última esclusa del juego, ya Sí, sí, hay un enemigo ahí Es un telépata, creo No, 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 que se lo cargan, tío Vale ¡Este lleva el cinético 3! Eso es lo que quería, eso es lo que quería Eso es lo que quería ¡Ole! Trae pa' acá, coño De la puta madre No, no, no Oh, fuck A ver, esto es nuevo, tío Operador militar A ver Ah, y Nodo del Coral también Nodo del Coral Extracto de archivo del proyecto Axioma Registro de observación número 2057-050565 Investigador Luis Sullivan De todas las muestras recuperadas del Boron A1 Ninguno ha demostrado ser tan desconcertante como el coral En este momento no queda claro si se trata de alguna clase de especie nueva de los tifón O algo tan simple como un material de desecho producido por los tejedores La investigación preliminar muestra una similitud sorprendente con las redes neuronales Pero es necesario seguir estudiándolo Resumen de los datos escaneo iniciales Los elementos microscópicos se muestran una fuerte relación entre los patrones o conexiones en el interior del coral Y los conectomas en los voluntarios empleados e invitados en la base de datos de TransStar Se recomienda un exhaustivo emperejamiento de los diseños Una primera conjetura La psique de las víctimas de los tifón se recrea o almacena en el interior del coral con un propósito desconocido Resumen de los datos escaneo iniciales El análisis del coral en el macronivel también muestra un parecido con una red neuronal Como si se tratase de un enorme sistema nervioso sin cuerpo Se han encontrado pruebas de señales rápidas y cada vez más frecuentes entre los elementos Y también de emisión de marcas neóticas hacia el exterior Solicito una comparación exhaustiva en la base de datos Error El servidor ARX-F30 de archivos No responde Error El servidor ARX-F30 de archivos No responde Se ha agotado el tiempo de la conexión remota Debe cargar los datos manualmente Notas de Morgan Una gran baliza de comunicaciones en los tifón Pero a quien llama Información de escaneo Debilidad ninguna Inmunidad ninguna Operador militar Extracto del folleto del operador de Trastar El operador militar N-CN9 caja negra Es el combatiente multifunción no dirigido más avanzado del mundo Este operador viene equipado con una moderna arma de energía dirigida magnéticamente y un sistema de navegación OVNI Y un sistema de navegación OVNI Por lo que no le falta potencia de fuego La innovadora red neuronal hiperdinámica sintética garantiza una respuesta rápida en situaciones peligrosas y cambiantes Desde operaciones asalto a equipos de seguridad Notas de Morgan Trastar ha estado cubriendo su rastro en lo relacionado con estos modelos No quieren que los perciban como una empresa de tecnología armamentística Probablemente se encuentren conectados al sistema de seguridad de la Talos 1 Podría andar conmigo gracias a las listas de seguridad de la estación Quizás haya alguna forma de librarme de mi brazalete de seguimiento Información de escaneo Debilidades Eléctrica PEM Explosiva Cuerpo a cuerpo Inmunidades Onda nula Psíquica Vale Y telepata Vale Ahí Vale A ver Vale Un montón, tío Y a dónde tengo que ir Psicotrónica Hardware A hardware tengo que ir Rápido Rápido No No quiero saber nada No quiero saber nada De nada Vale, vale, vale Vamos bien A la exclusión de hardware Y desde ahí vamos al vestíbulo ¿Vale? Vale Joder, tío ¿En serio? También hay por... ¡Dios! ¡No puedo frenar! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Uh! ¡Oh! Bien Sí, llegamos Y desde aquí al vestíbulo Porque creo que al vestíbulo no puedo ir de forma absolutamente Directa Bueno, a lo mejor sí puedo Pero la forma más remediana que se me ocurre ahora mismo es esta Operador militar Este debe ser de los enemigos más duros de todo el juego Es que antes le lancé una granada a PM Y no le afectó Aunque Según la descripción Del enemigo este Sí les afecta la granada Pero claro Es que si empiezo a usar Si empiezo a usar granadas para todo el mundo Al final me voy a quedar sin ellas Y si estáis pudiendo apreciarlo O sea Aquí prácticamente no estamos investigando Estamos Corriendo Estamos corriendo constantemente No me está quedando otra opción La verdad No, no me tienes No me tienes No me tienes Coño, coño, coño Cuélate por ahí Vale Ay, no, 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 por aquí Adril Gilipollas profundo Esta es la sala del espejo Aquí no es Tío, que se están cargando las torretas A los fantasmas Voltaicos y todo Como si fueran papilla Vamos Que no Que no me inspiran ningún tipo de confianza Los Las torretas estas Vaya Hola, señor fantasma Hola Vestibulo Allá voy Yupi Llegué Vale, ahora podríamos ir a urgencias Para rescatar al tipo aquel Y vamos al despacho Y ya desde aquí cojo Vale, sí Ya desde aquí puedo ir al hangar por la puerta Y en el hangar Intentaré investigar ya De una forma más Propicia Porque vamos Ahora estoy corriendo Todo el rato Es lo nunca he visto En este juego hasta el momento Es que los operadores militares Me dan mucho miedo Me voy a esconder bajo la cama A ver si se me pasa Bien, mirad como se mueve el ratón Esta aquí abajo Sí, sí, sé dónde es Pero bueno Aquí debería de haber un TG ¿En serio? Si estoy desde aquí Vale Bloqueo de puerta Bloqueo de puerta Guay Al despacho Uy, dos Neuromods Me preocupaba no llegar hasta aquí yo solo Pero tuve suerte Espero que no te moleste Pero usé tu fabricador No me importa Encontrar los materiales adecuados Para fabricar varias cápsulas de repuesto Para tu cañón Glue ¿Las que me acabas de colocar aquí encima de la mesa? Además, si me permites mostrártelo Con este kit Creo que puedo aumentar la eficacia Dentro ¿En serio? Sin detrimento Para la eficacia del arma Toma Me diseñaste como ayudante Tengo más instrucciones Pero no puedo acceder a ellas Hasta que hayas recuperado ambas llaves de activación armada Un momento, un momento Me está pareciendo pesadilla ¿En serio? ¿No me acabas de dar dos kits de mejora de armas? Ha sido uno Bueno, da igual A ver Hombre Me viene bien Que me persiga pesadilla Pero espero que no pueda llegar al despacho A ver ¿Dónde estará? Es que lo puedo analizar a pesadillas Está por aquí Está por aquí Hola, señor Nemesis ¡Uh! Que cerca ha estado eso Resistencia al miedo disponible ¡Uy! ¡Es mío! ¡No! No, tío No, 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 no Coño No debería ser capaz de entrar aquí ¿Qué dices? Si estoy en el despacho ¿A qué debería estar a salvo? ¡Qué falso, tío! ¿Esos son todos? Venga ya, hombre Si hasta se puede cargar a mis compañeros Yo de esas mierdas no sabía ¿Cómo puedes ser capaz de entrar aquí, tío? Es imposible Por algún motivo Puede colarse sitios en los que no tiene por qué poder por tamaño Por algún motivo Pero vale ¡Ay! ¡Que está cerrado eso! ¿No puedo abrir las puertas estas? ¿Pero qué coño por qué? ¿Lo de que me persigue pesadilla aquí? No sé yo, ¿eh? Es que no tiene sentido Puedo entrar en el despacho, tío Tengo que mirar cosas, tío Lo que no puedo hacer Es consentir que mate a nadie De aquí, del despacho Eso no puedo consentirlo Más falso No puedo cerrar el despacho Ese dentro Algo tan básico como eso No puedo hacerlo Lo puedo cerrar por fuera Pero por dentro no Es que lo quiero analizar Pero no Lo quiero analizar Pero no puedo, tío A ver, Adri Tienes que buscar algún lugar Para esconderte Desde ahí la analizas Y luego te escondes Los minutos estos de él Vale, sí Pero coño Una pequeña huida Vale, vale, vale Pero me está lanzando las bolas Y no sé si las puedo esquivar Hostia puta Espero que no mate a la gente Del despacho, tío No sé A lo mejor le da por Por ir ahí Lo de la instalación De tratamiento de las aguas Es en energía vital, ¿no? Creo que sí Sí Bueno, pues me voy a quedar por aquí Hasta ver si se fuma O lo que sea Bueno, se fumará Cuando pase el minuto y medio Claro El telegram ¿Dónde estará, tío? Ah, sí No hay espacio De ir al exterior De la nave Pero qué falso, tío Qué falso Que pueda entrar Este tipo de zonas Cuando no hay espacio Para que pueda caber De momento me ha perdido Si continúo así Debería de ir todo bien Joder, deja Molaría poder anular Estas llamadas Darle un botón Y colgar Hostia, tú Bueno, había entrado aquí ¿Esta estación Era tu laboratorio? Bueno, tú El experimento Fue un fracaso Y, por supuesto Lamentablemente Sabes lo que les pasa A las ratas de laboratorio Cuando ya No se las necesita Nunca había entrado aquí Quien sepa, ¿eh? He descubierto esta zona Sí, de casualidad ¿En serio? ¿Podemos entrar Al despacho por aquí? LOL Flipas Yo entonces Me puedo esconder Tranquilamente De pesadillas Y hago estas cosas Vale, ya está Ya pasó el tiempo Menos mal ¡Hala! ¡Qué pesadilla! Nunca mejor dicho ¡Oh, mira! La puerta esta Toma ya Vale, ahora ya Si puedo hablar Con la gente Coño Ay, ¿puedo entrar aquí En la división de ventas? Ah, pero aquí Ya había entrado yo Sí Bueno, en fin A ver Pesadilla Mierda Perdón Bueno, cuando Lleguemos a hangar Creo que podremos dejar El vídeo ya Creo que he hecho Suficientes cosas Al final A ver Pesadilla Tiene cuatro De investigación Ya puede ser Vale, me falta uno De pesadilla Y de telépata Creo que me queda uno también Ah, no De telépata está todo Me quedaría analizar Una vez a pesadilla Y creo Que habré examinado A todo enemigo Presente En el juego Hostia, cuidado Que aquí había gente ¿No? Había enemigos aquí ¿No? Hostia, pues sí Eh, cometido un error Impresionante Coño El tío decía Estoy rodeado por enemigos No sé qué Sí, operadores de eso Vale Voy a intentar lanzar Una granada De pulso electromagnético Ahora, a ver Esto A ver si lo puedo ayudar Y sí que hay enemigos Abajo a la derecha Pero los voy a tratar De ignorar Vale, ahora ni siquiera Me han visto Bien Alerta del sistema Reparación ¡Morgan! ¿Puedo ayudarle? Yo ha caído De nivel 4 Para esto ¡Wow! Pero puedo 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 Bien Vale, pensaba Que no les afectaban Las granadas estas Pero por suerte Sí, eh ¡Hustia! ¡No! Había lanzado del todo bien La granada Se ve A ver si suerte Logramos salvar A este pobre hombre Vale, bien Vale, bien Vale, este hackeo De nivel 2 Solo Operador militar Impostor LOL Vale, este es normal No es un impostor Y por eso Cuesta más hackearlo Los hackeo todos Porque es la forma más fácil De Entre comillas Es hacerme de ellos ¿Acaso pretende Hacerme daño? Joder Todavía quedan más Queda este ¿Y quién más queda? Yo creo que no queda nadie más Pura, ya no queda nadie Tío Tío, vale Hay un enfrentamiento aquí Pero Fuck Me voy a gastar Todas las putas granadas ¿A qué, tío? No quiero Pero yo qué sé Por salvar a este tío Estoy teniendo que hacer Auténticas proezas Vale, ya está Uy ¿Y dónde está? ¿El tipo? Cadáver Permiso para acciones Sierra y Delta Hombre, lo mismo no le he ayudado Lo mismo Lo he intentado, chicos Lo he intentado Yo qué sé No Operadores militares estos Me están resultando muy desagradables Yo lo siento Pero no Patrulla aérea Estado destrozada Corto Oh, fuck ¿Y qué hago para deshackear esto? No puedo No puedo devolverle la normalidad Del distribuidor Entonces voy a tener que hacer Un operador médico Que había aquí dentro Aquí De este Que estaba roto ¿Se acuerda? Pues lo voy a tener que reparar Diagnosticando Lesiones superficiales Nada que un botiquín portátil No pueda Superficiales Dice Estaba con el tabib Eso no Eso no es nada superficial Eso es bastante interno Ya Oh, lo siento Luder No te he ayudado Al final he gastado recursos Para absolutamente nada Pero en fin Es lo que hay He completado la misión Pero ¿A qué precio? Dios mío Eh No No Morgan Tenía miedo de que Dalos Su equipo de rescate Te hubiesen interceptado Son operadores Caja Negra NCN9 No un equipo de salvamento El rescate no figura En su lista de comandos Ya, Nori Ahora no Sí, claro Pero Dal Su llegada podría sernos útil Siempre y cuando No le hayas matado Entonces ¿Qué sugieres que haga? Varios neuromods Un conjunto estándar De mods de combate Tácticas Maravilloso todo Supongo que ya lo sabías No, no tenía ni idea Tu padre La junta Son muy meticulosos Doctor Iwee Le ruego que presente Su conclusión a Morgan Iwee Al grano Bien Sí, verás Los mods de Dal Son betas De la serie C Antiguos y vulnerables En ciertos asuntos Pertenecen a la vieja escuela Si se los extrajéramos Podría olvidarse De su misión aquí Aunque aún Tendríamos acceso A la lanzadera Y una forma De volver a casa Siempre y cuando Sus conocimientos De navegación Permanezcan intactos Es un riesgo Pero creo que merece la pena Vale Tendremos que reducirlo Claro Y me temo Que esa tarea Te tocará a ti No hay problema No quiero que llevas con vida A bordo de la estación Que pueda pilotar la lanzadera Merece la pena intentarlo Y ya ha habido Suficientes muertes Vale, vale, vale Os haré caso Y no lo mataré Sino que lo incapacitaré Reduce a Dal Sin llegar a matarle A ver No sé el cómo No sé cómo voy a Solucionar esto Pero bueno Morgan Espero que no te importe Estaba usando tu puesto de trabajo Última oportunidad Corren Qué buen equipo Ojalá hubiera tenido Uno de estos en ingeniería Me he tomado la libertad De reaprovisionarte Y encontré comida al subir La he dejado en el escritorio No te preocupes Son a prueba de alienígenas Los he comprobado Y no tiemblan Llego sin pisar esto Desde que te sermoneaste Por mi paraplexis Contaba con que me despedirías Qué pena que fueras Indulgente conmigo Qué me ha dado, tío Me ha dado esto A ver Me ha dado Chip Me ha dado Último no sé qué Última oportunidad Los golpes que en otras circunstancias Se cooperían contigo Te dejarán con uno de salud Tiene una recarga de 5 segundos Hostia, no está nada mal eso, ¿no? Mira, pues me lo cambio por este Venga Ahí Hostia Esto no está mal tampoco Mira, me lo quito este Por El del golpe de la llave inglesa A ver Este Vale, ya está Ahora fabricar cosas Vamos al hangar Y cerramos Un video comprometido Madre del amor hermoso Con los malditos operadores esos Vale, nos podemos crear un neuromod más Venga Che, tiene neuromods como yo y todo El Dal ese Vaya personaje más peligroso Que mi historial médico Sé que me sermoneaste Porque lo tenías claro, Morgan Dijiste que era egoísta y A mi padre Lo encarcelaron por cuestionar La intervención soviética en la India Muchos prisioneros se Perdieron En los campos de trabajo de Siberia Pero mi padre Se esfumó Lo único que sabía A ciencia cierta Era que Transtar Reclutaba Voluntarios Para esos campos de trabajo Vine aquí por ti Por Alex Y por vuestros experimentos Fíjate mirando la escopeta No está prestando ningún tipo de atención A la conversación Y ahora Sé que estaba aquí Lo Descubrí En tu ordenador Pero será cotilla la tía Diste con una lista de nombres Y números de identificación De psicotrónica De la doctora Gallegos Los voluntarios rusos No tenían un nombre De referencia Pero logré cuadrar Una identificación Con mi padre Podemos conseguir Sus registros archivados Del experimento Sé que ya te he pedido Un gran favor Pero si pudieras Buscar el archivo En archivos Al fin sabré Lo que le pasó A mi padre Con la cantidad de enemigos Que hay en todos los lados Ahora Andronov V 0 1 0 6 5 5 3 2 No estás me moviendo la boca Cuando hablas Te has dado cuenta de ello ¿No? Desde aquí Pero la mayoría De los sistemas Están bloqueados Me gustaría centrarme En Dallo primero Porque a lo mejor Si incapacito Al Dallo Lo mato Los emperadores militares Dejan de existir ¿Me explico? A lo mejor actúan A modo de telepatas Oye A lo mejor actúan Como si fueran Los telepatas Cuando poseían A los A los seres humanos Bueno A ver Vale Entonces Nos vamos Ah Perdón Que se me olvidó Una cosa Y tengo un montón De neuromods Aparte 16 Yo creo que tengo Todo lo que quería De habilidades Tío No se puede hacer Que las armas Se pongan más daño Mira Armas de seguridad Y no sé Qué más ponerme Por ahora ¿Me aumento la salud? ¿Puedo hacer eso? Vale Pues Venga Hago eso Que Joder Los enemigos Están empezando A ser durísimos Tío Así lo del traje Y tenemos Un espacio más Vale Pues nos vamos Al hangar Y dejamos El vídeo allí ¿Vale? A ver si Más o menos Nos dejan Eso sí Primero hay que llegar Y todo eso Así que Valor Mucho valor Que los operadores Militares Nos van a estar esperando Al hangar Se va por aquí Por aquí Oh fuck Ah vale Menos mal Pensaba que no iba a poder Acceder al hangar Desde aquí Me estaba asustando Uff Un único mimético Puede Puede Cuadriplicarse Cuadriplu Cuadruplicarse Tras matar a un humano ¿Ah sí? Es verdad Que nos lo muestran En el inicio del juego En la división De neuromods Eso ¿Os acordáis? Nos muestra un mimético Matando a un humano Y después de Ocurrir eso Ese mimético Se divide en cuatro Bueno pues En principio Dejamos el vídeo aquí En el hangar Se supone que no puedo Respirar de forma Apropiada Pero la historia Ahora sí Nos obliga a estar aquí Por lo tanto Ah vale Ya podemos respirar De forma normal aquí Bien Pues nada Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nada Operadores militares Me cago en vuestra puta vida Dios mío Operadores militares La propia palabra Lo dice Militares No podemos tomar Para esto Es una broma El cachondeo Queda relegado En segundo plano Energía es la que me va a hacer falta A mí Para liquidar a estos Adiós El cachondeo El cachondeo El cachondeo